Trabajando en unidad convertimos retos en oportunidades, destacó el mandatario estatal José Rosa Saispuro Torres al tomar protesta al Consejo Directivo 2019-2020 de la Cámara Nacional de Comercio, encabezada por el presidente Mauricio Holguín. Unirnos y apostarle a que el sector privado tenga cada día una mayor presencia en la dinámica de la economía. Es momento de hacer alianzas y construir equipos. Por eso, como Cámara Empresarial, expresamos nuestro respaldo de manera institucional al gobierno del Estado para luchar por mejores resultados presupuestales para Durango. Asimismo, el gobernador reiteró su compromiso de seguir apoyando al sector empresarial, con el objetivo de reactivar más la economía, no solo en la capital, sino en los 39 municipios. Habré de levantar la voz cuantas veces sea necesario para que juntos podamos apostarle a que haya un mejor desarrollo. Por su parte, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, manifestó el apoyo de esta confederación nacional. Y que le reitero todo el apoyo de la Confederación Nacional. Estoy seguro que este consejo impulsará, arrojará múltiples beneficios a todos los empresarios representados en la Canaco de Durango. En este evento estuvieron presentes el alcalde Jorge Salún del Palacio, el titular del Consejo Coordinador Empresarial Jaime Mijares, el presidente saliente de la Canaco Miguel Castro Mayagoitia, empresarios locales, así como funcionarios municipales y estatales.